Buenas noches, pueblo de Aruba. Buenas noches, televidentes. Gracias por el privilegio de visitar un viaje a más. Aquí hay un proverbio de consejo de Pavo, de ayuda de Pavo. Pavo, paso lo que nos va a tomar durante el semana. Arriba tus cosas, ¿no? Arriba tus cosas. Señor Jesucristo, te da en tu corazón la cosa más importante. Lo que te da en tu corazón es lo que te da dirigir la vida, controlar la vida. Y otra forma, te dice religioso sobre tanto en tu asignada, Pavo. Telefón, 585-4055 para Bosch Auto Parts and Repair Center para turboderechamento de auto. Y pieza, 585-6300 para Hermann & Sons Constructions. En la barcadera para todo el asunto de construcción, hemos estado. y la barcadera para todos los que nos acompañan en el canal 22. Así que, en el día 21 de octubre, el proverbio 21 conforme el fecho del 21 de octubre, para consejo, encorajamiento y vista o discernimiento para circunstancias como enfrentar. Entonces, uno te dice una cosa más interesante. Él te dice así aquí. Manera ríunan de agua, así en el corazón del rey y en el mando del señor. El gobierno de Aruba, el gobierno de Aruba, el gobierno de Aruba, el gobierno de Aruba, el gobierno de Aruba. Diferentes ideas, conceptos y procesos. Pero al final de cuentas, el resultado, con otra persona que ahora considera a ver el gobernador. ¿Con qué cosas importan? Comienza a atacar el rey, comienza a atacar la reina, atacar Holanda, comienza a atacar el gobierno, Quinde, 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 Pif, Paf, Puf, entero, un bolulú. Entende? El río de agua está gobernado de Dios. Esta es la dirección del río Tabay. Así también, el corazón del rey está demandando del señor. El corazón del autoridad máximo está demandando del señor. Este. El señor está soberano. Hasta arriba es soberano en un humano. Y el señor está quitando y pone. Y es lo que es. Elección 2017. ¿Quién debe ganar la elección? Campaña. Y tal vez, ¿cuál es lo mejor? Háble bien. Pero en la final de cuentas, quien te va a ganar la elección, el partido, el señor va a apuntar para el año 2017 para adelante. No lo olvide cosas aquí. Dios está soberano. Cuando uno no ofende a la gente, hace de las cosas. Ahora voy a ofender a las personas como un político rivalista de un partido. Tienes cuidado con mañana, este ministro de Salubridad y habas enfermo. Este ministro de Justicia mañana y habas de polis. Y habas un problema. Dios en el asunto. No hace cosas de escabellar, retando soberanía de Dios en el asunto gubernamental. Así voy a partir de manera. Voy a libertad de nuevo, pero cuidao el libertad político. Este es lo que nos va a explotar de nuevo. Lo que dice aquí. Tu camina de gente está recto de su mes vista. Mas el señor está pisa el corazón. Voy a pensar en el asunto a quien vota y quien va a aceptar mejor con quien, con quien, con quien, con quien. Pero yo, Dios conoce quien y con su corazón está. No, no me necesitan votar. Entonces, Kiko, ahora voy a querer votar mejor que el otro. Voy a demostrar a nadie otra gente que necesitan votar. Así fue la abundancia de corazón y boca de papia. 594-0541. Por Frederick Kelly, más consejos de ver el asunto de comportación. Tiene otra vez la perspectiva.